Habitantes del Micromundo Hungry Worm Los naídidos conforman un gran grupo de gusanos microscópicos que habitan tanto en aguas dulces como saladas Su alimento lo componen partículas orgánicas que se encuentran en el sedimento Algunas especies, como la que aparece en el vídeo arrancan las partículas del sedimento con su faringe vaginable que sale por la boca en forma de globo o balón musculoso En el vídeo se han colocado unas pequeñas flechas blancas para indicar la localización de dicha lengua ¡Gracias! Son organismos extraordinariamente importantes en el proceso de reciclaje del sedimento y constituyen unas presas muy comunes tanto de otros invertebrados como de muchos peces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!